Pablo Iglesias Turrión que nos deja la vicepresidencia del gobierno esto hay que celebrarlo voy a presentarles las fiestas de un mes el próximo 4 de mayo ojalá nunca hubiese llegado ahí de hecho Sánchez no iba a pactar con él que iba a tener pesadillas, ¿os acordáis? yo soy una de las personas que cometí el error y los hombres los humanos tropezamos dos veces en la misma piedra de votar a Podemos voté y bueno, volví a votar porque volvieron a convocar elecciones que me defraudó a mí del señor Pablo Iglesias Turrión o jefe supremo de Unidas Podemos el machito ibérico se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a mí me parece una barbaridad pues a mí también Pablo me daría vergüenza que alguien cobrase pero cojones ¿qué has estado tú cobrando? o sea, a ti te da vergüenza es que yo valoro mucho los ideales de una persona tú puedes tener los ideales que quieras y yo comparto los ideales de las personas que tú apoyas a los supereros bien que ayudas a la gente trabajadora bien que estás a favor de la igualdad de la mujer bien que apoyas los gays y las lesbianas pues también bien pero no puedes decir hoy una cosa y al día siguiente entrar en política y hacer lo contrario se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a mí me parece una barbaridad sí, sí, que le parecía mal que unos diputados congresistas y esta gente cobrase 5.000 euros claro, él cobraba 1.000 de profesor vivía en un pisito de Vallecas pero luego entró y cobraba 7.000 y pico euros al mes porque a 14 pagas ¿y por qué cobraba 7.000 y pico? porque renunció a esta cláusula que se autoimpuso Podemos de no cobrar tres veces más de tres veces el salario mínimo interprofesional sí, sí Podemos prometió esto yo voté a Podemos cuando dijo que no podemos cobrar más de tres veces el salario mínimo 950 por 3 multipliquen no llega a 3.000 euros y él cobraba 7.000 ¿y ahora qué te va a quedar? 5.000 y pico 123.000 euros por joder el gobierno de España yo soy de todos que estoy muy indignado con Pablo Elise Esturrión y Podemos tras el 8M yo quiero pensar que Podemos dijo en 2020 que no querían celebrar ni salir a la calle el 8M porque había una pandemia contagiosa de un virus pero salieron como tampoco Pablo Elise se iba a cobrar una barbaridad de 5.000 euros al mes y como tampoco esto de vivir en Chalés a Engalapagar ¿verdad? era una vergüenza era de la casta y ellos eran los progresistas los liberales los que luchan por los derechos de todo el mundo sí, sí los que decían el otro día en el tuit que hay que que vienen provocando y que no se puede dejar celebrar un mítin en Vallecas porque es mi barrio pero bueno este señor decía que quería hacerse con los telediarios de televisión española para manipularlos que bueno visto lo que hay este año yo creo que tienen infiltrados o enchufados a varios de Podemos por lo menos rotulando allí el lente público lo pagamos entre todos no sé si os habéis dado cuenta yo y cualquiera votaría a Podemos el mensaje de Podemos era sí populista pero era un buen mensaje pero ¿quién ha hecho cuando han llegado al gobierno? todo lo contrario de lo que prometieron y salía Pablo Iglesias ayer diciendo a los medios de comunicación que él tiene el mismo derecho que los del PP a los que criticaba él por hacer lo que va a hacer de cobrar lo mismo que lo que cobraban los del PP pero bueno que él va a donar una parte al partido que bueno no voy a hablar de las cosas que pasan dentro del partido porque creo que están en vía judicial no pues parece que lo han conseguido archivar pero bueno hasta el abogado de Podemos a este que echar se han crecado todos los de Podemos todos los fundadores de Podemos solo quedan él él ojalá no vuelva yo es que no sé cómo hay alguien que vota a este mentiroso compulsivo donde dije digo 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 yo vote a Podemos dos veces pero viendo que haces todo lo contrario de lo que prometiste hacer sí sí Pablo Iglesias el que se quejaba del sueldo alto de los diputados que le parecía una barbaridad que cobrasen 5.000 euros al mes cobrando 7.000 el que le parecía una barbaridad que criticó a uno del PP por tener un ático de 800.000 euros y se compró un chalet el que criticó a o sea Pablo has hecho todo lo que has criticado que sí el discurso de la casta estaba muy bien pero hoy tú tú eres casta no te das cuenta que te has convertido en la casta esa que criticabas y claro con eso has destruido Podemos te votan los cuatro ignorantes que te siguen votando porque no ven más allá porque si la gente tuviera un poco un dedo de frente no te votaba ni tu padre ese al que defendiste el otro día bueno y que ibas a denunciar a no sé quién te dijo algo por él en fin Pablo Iglesias gobierno de España la que has armado en dos años que has estado por los tweets muere Podemos o por la boca muere el pez por los tweets si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias ¡Gracias!